Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo del automóvil y bueno, porque ahora el primer Mercedes AMG de su hijo pequeño, de cualquiera, es un GT que cuesta menos de 200 euros o sea, algo así como 400 mil pesos chilenos con el que se puede aprender a andar y bueno, ya está en venta los nuevos correpasillos de la marca automotriz de Asfalterback y bueno, ahora sin más que decir, vamos a leer un poco de aquello bueno, como sabemos la marca automotriz alemana Mercedes Benz acaba de anunciar un nuevo modelo de su gama deportiva AMG bueno, no se puede esperar un coche super deportivo con dos plazas o un descapotable que tenga como potencia 800 CV si no es otro tipo de vehículo bueno, su nombre es Vobi AMG GT y está pensado para niños a partir de 18 meses que están aprendiendo a caminar y bueno, por tanto se habla de un correpasillo inspirado en el precioso coche Coupé de Mercedes AMG GT y bueno, la firma automotriz de la estrella anuncia en un comunicado oficial que se trata de la séptima generación de correpasillos Vobi Benz y Vobi AMG ¿por qué? porque la primera fue lanzada en 1996 como una réplica del por aquel entonces modelo SLK y bueno, está sin duda ante el primer modelo AMG de su hijo y bueno este nuevo Vobi AMG GT posee cristales transparentes que hacen que la imagen de este coche sea más realista llantas con radios cruzados y neumáticos con diseño marca Michelin que garantizan un desplazamiento que sea más silencioso y bueno las novedades también recaen en la parrilla del correpasillos así como en el splitter frontal y un difusor posterior real estos dos últimos sin necesidad de acceder a las pegatinas como sucedía en otros modelos del Vobi AMG GT y bueno, hay dos variantes disponibles del nuevo Vobi AMG GT las dos idénticas en todo, en cada elemento salvo en un detalle el cual es el color y bueno está el Vobi AMG GT de color azul hyperblue y el Vobi AMG GT amarillo de tipo sun yellow y bueno, por el momento no existen precios oficiales aunque perfectamente van a superar los 150 euros si se tiene en cuenta que los importes de la generación anterior que parten de los 140,80 euros en la tienda oficial de la marca automotriz de la estrella y bueno tampoco se comunicó la fecha de lanzamiento de este correpasillo que es muy probable que se pueda adquirir antes de la próxima navidad para que sea uno de los regalos estrella del siguiente mes de diciembre y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao